muy buenas tardes Dios me le bendiga amigos y hermanos que en este momento están en sintonía en su radio torrente debido 89.3 FM quien está con ustedes en esta hora a través de las ondas radiales es su amiga y su hermana la pastora Betania Figueroa y es para mí un privilegio poder compartir en esta hermosa hora eh la palabra de Dios y tener una tarde de oración en esta hermosa tarde vamos a estar orando para que así nuestro Padre Celestial tome control de todas las áreas de nuestras vidas y nos bendiga nos proteja nos limpia nos transforme haga como él quiere en esta hora y humillándonos porque el Señor nos manda a orar sin cesar tenemos que orar sin cesar y siguiendo sus instrucciones y entendiendo que lo que nos favorece y nos ayuda es estar en comunión con nuestro Padre Celestial en esta hermosa tarde lo vamos a hacer de esa manera quiero darle un saludito especial a los amigos y hermanos que en este momento se sintonizan con su radio torrente debido a 89.3 FM gracias por estar en sintonía le amamos en el amor de Cristo le pedimos que aquellos que están escuchando por el internet lo compartan con todos sus amigos a través de las redes sociales Facebook WhatsApp Instagram por todo lugar que usted tenga una red social por favor comparte esta programación y su radio torrente de vida le amamos mucho y vamos a ver si en este momento entramos de lleno a este momento de oración primero orando presentándole a Dios hablando con Dios para que él tome control de lo que vamos a hacer en esta tarde y así sea su Espíritu Santo que nos dirija y podamos alcanzar poder tocar el trono de él y podamos entrar en esa intimidad en esa conversación preciosa con nuestro padre celestial y y encontrar en él el refrigerio la fortaleza la dirección y ese momento de descanso en él en cada una de nuestras peticiones así que si me pueden acompañar por favor oren conmigo para comenzar en esta hermosa tarde oremos padre yo te bendigo te alabo y te ensalzo te doy gracias padre santo por esta hermosa media hora que nos has permitido estar aquí en tu radio torrente debido 89.3 fm señor gracias señor porque ha sido de tu perfecta divina voluntad que nos ha dado el privilegio de estar aquí señor te presentamos tu programación Dios te ama y esta tarde de oración te pedimos en el nombre que es sobre todo nombre en el nombre de Cristo Jesús que nos guíes a través de tu Espíritu Santo instruyenos Espíritu Santo ponle la intercesión el clamor la oración conforme al corazón del padre para poder operar y vivir conforme a los principios de Dios te pedimos oh señor que nos envuelvas en ti que nos envuelvas en tu presencia en esta hora que nos envuelvas en tu gran amor inmenso amor perfecto amor padre santo y que podamos entender y discernir lo que viene de ti lo que no viene de ti señor y poder depositar nuestras inquietudes nuestras necesidades y lo que pasa en nuestro ambiente señor en las oraciones yo te doy gracias 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 por la victoria señor gracias porque podemos hablar contigo tener comunión contigo señor gracias señor porque sabemos que cada una de estas peticiones no van a volver a nosotros vacías sino que van a tener una respuesta eficaz señor de tu parte porque tú siempre responde nuestras peticiones te damos honra alabanza y adoración en el nombre de Jesús te pedimos estas cosas y te damos gracias amén 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 y en esta hermosa tarde vamos a proceder a leer una cita bíblica que la vamos a encontrar en el libro de tesalonicenses primera de tesalonicenses capítulo 5 verso 17 y es un verso corto que nos dice así orar sin cesar orar sin cesar aquí el apóstol pablo le está dando algunas recomendaciones y está despidiendo en la carta que escribió a lo de tesalónica y en este momento él les dice oren sin cesar cuando nos habla de orar sin cesar el señor en esta hermosa tarde nos está diciendo a nosotros que tenemos que orar continuamente que debemos de orar constantemente que tenemos que estar orando sin nada que nos impida el orar que no haya impedimento que no haya distracción nada que nos impida el tener una comunión con nuestro padre celestial aquí nos está diciendo que tenemos que hacerlo sin retenernos en pocas palabras que tenemos que encontrar tiempo en todo momento para tener una conversación con dios y en esta hermosa tarde vamos a estar orando así sin cesar queremos siempre tener esa intimidad con nuestro padre celestial porque queremos que todo lo que hagamos sea guiado por él todo lo que hacemos todas nuestras metas nuestros planes sean dirigidos por su espíritu santo queremos que cada situación que esté aconteciendo en nuestras vidas a nuestras iglesias en nuestras casas en nuestras comunidades en las naciones sea él que esté guiando sea el que esté dirigiendo al ser humano porque el ser humano sin dios no puede hacer nada que sea efectivo y por eso en esta hermosa hora comenzamos con esta cita bíblica que nos dices orar sin cesar amén entonces vamos a comenzar a entrar a de lleno a orar en esta hermosa tarde que dios nos regale así aprovechar el tiempo la primera oración que vamos a tener por los creyentes aquellos que le han entregado su vida a cristo sea usted nuevo creyente es un creyente de muchos años vamos a estar orando sabemos que tenemos a nuestro padre celestial que nos guía que nos instruye que nos corrige que nos fortalece que nos suple que le nuestro todo y tenemos una conexión directa a través de jesucristo somos creyentes porque hemos creído que cristo murió en la cruz del calvario por nuestro pecado y aceptamos ese sacrificio y a través de ese sacrificio podemos tener acceso al padre somos creyentes porque hemos entregado nuestro corazón nuestra mente nuestro ser por completo a tener una intimidad y a vivir para dios pero también necesitamos orar uno por los otros y presentar nuestras inquietudes y presentar a nuestros hermanos en la fe y en esta hora vamos a hacer eso por favor si me puede acompañar vamos a orar padre en esta hora te presento a cada uno de los creyentes a tus hijos a tus hijas señor a los nuevos creyentes y a los que tienen mucho tiempo conociendo de ti en esta hora te pido fortaleza te pido padre en las áreas en las cuales se sienten débiles agotados que no pueden más que tu manto de fortaleza sea sobre ello que tu paz o señor se establecida en esta hora te pido también por un enfoque claro muchas veces en el caminar de la vida señor nos desenfocamos y yo te pido en el nombre de jesús que traiga enfoque claro una mente clara para caminar conforme a tus principios o señor llévate las distracciones padre santo llévate aquello que nos impide o que nos quiere impedir poder seguir haciendo tu voluntad en el nombre de jesús te pido sabiduría de lo alto señor para poder caminar en amor en obediencia en sometimiento padre santo en saber cómo guardar nuestros labios señor de no pecar nuestra vida de accionar para honrarte para ayudar a los que necesitan señor a los desamparados o señor a las viudas a los huérfanos a los que sufren en este tiempo señor danos también discernimiento para identificar lo que viene de ti lo que no viene de ti padre santo sabemos que el discernimiento viene por el practicar tu palabra señor por el obedecer tu palabra accionar conforme a tu voluntad señor y te pido que nos des la sabiduría el discernimiento para poder accionar en ella señor echamos fuera todo aquello que no viene de ti todo plan del enemigo que no viene de ti señor y te pido que traigas una mente renovada la mente de cristo padre refrigerada por tu espíritu santo padre también te presento por la perseverancia mira hay muchos que se han desanimado señor en el camino por confrontaciones por problemas por dificultades señor por angustias por pérdidas padre santo te pido perseverancia te pido que dé fuerzas nuevas una vez más aquel que no tiene ninguna señor también te pido por aquellos que están ambivalentes señor que necesitan entender que contigo hay que es con todo o nada señor contigo una entrega total o no se entrega todo señor te pido compromiso renovado en los corazones contigo señor llévate padre santo la 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 doble cara la el doble ánimo en tus hijos o señor e impactanos con el poder de tu presencia renuevanos con tu poder en el nombre de cristo jesús padre santo y danos compasión dice tu palabra que si nosotros somos compasivos con los demás tú serás compasivo con nosotros así somos misericordiosos con los demás tú serás misericordioso con nosotros y no solamente porque queremos de ti bondad sino porque es nuestra responsabilidad es nuestro deber señor dar padre por gracia aquello que por gracia hemos recibido te pido una cobertura te pido trabajo te pido padre santo que quites del medio toda piedra de tropiezo en nuestras vidas como creyentes y te pido padre santo que avives en nuestro corazón el anhelo de seguir predicando tu palabra y orar y clamar uno por los otros señor ayúdanos a fraternizar y a unificarnos más en más en ti bajo la cobertura del espíritu santo bendigo a mis hermanos y a mis amigos y te doy gracias en el nombre de jesús amén amén continuamos en esta hermosa tarde con esta tarde de oración que el señor nos regala orando sin cesar como nos enseña las sagradas escrituras la segunda oración que vamos a tener en la familia vamos a estar orando por la familia y sabemos que necesitamos la familia necesita mucha oración mucha ayuda de parte del señor y por eso vamos a estar orando en esta hermosa tarde oremos padre te damos gracias te bendecimos y te glorificamos padre en este momento te presentamos la familia gracias por la familia porque ha sido instituida por ti ha sido dada por ti padre santo en este momento nos humillamos y te pedimos perdón por la familia señor por las cosas que como familia hacemos que no están dentro de tus parámetros no está dentro de tu palabra señor te pedimos misericordia compasión te pedimos que tu manto de amor de gracia y de favor sea sobre las familias padre santo te pedimos que eche fuera todo aquello que se levante en contra de la familia en el nombre de jesús señor te pedimos que cristo sea el centro de los hogares señor que no sea el hombre que no sea la mujer que no sean los niños que no sea la tía que no sea el abuelo que no sea el padrastro que seas tú el centro de los hogares reinando señor la cabeza que guíe cada paso cada decisión del hogar señor te pedimos por amor en la familia señor si hay carencia de amor carencia de de intimidad de esa unidad de sacrificio de entrega total te pedimos que quite esto de la familia primeramente de la familia de la fe señor y luego de las familias que no te conocen señor te pedimos tu gracia y tu favor señor sobre nosotros te pedimos que nos ayudes a tener comprensión unos por los otros señora perdonarnos como nos enseña tu palabra señor que si alguien nos ha ofendido que así como tú nos has perdonado señor nosotros perdonemos a los que nos han ofendido y hay ofensas dentro de los hogares dentro de las familias y te pedimos perdón señor que se damos al perdón que demos el perdón y recibamos el perdón en el nombre de Jesús te pedimos también respeto respeto el hombre que respete a su esposa la esposa que respete a su esposo que sus hijos aprendan a respetar a sus padres los ancianos a respetar a los más pequeños señor respeto en el nombre de cristo jesús te pido también amantísimo eterno y soberano dios fidelidad señor que el esposo sea fiel a su esposa y que la esposa sea fiel a su esposo señor llévate toda infidelidad y si ha pasado infidelidad en el matrimonio te pedimos señor que traigas tu sanidad señor restauración en la familia en el nombre de jesús también te pido que haya un sustento señor que supla la comida el alimento físico emocional y espiritual de las familias tú eres nuestro todo señor tú eres el que provee todo lo que necesitamos y te pedimos te pedimos que venga a nuestra ayuda señor en el nombre poderoso de cristo jesús padre santo te pido que los esposos que los hijos que ellos puedan entender la familia señor que necesita también tiempo para compartir uno con nosotros señor unidad tiempo de calidad tiempo de hablar de conversar de compartir de salir tiempo de leer la palabra tiempo de orar juntos padre santo tiempo padre santo de instrucción de las sagradas escrituras un tiempo de armonía de comunión señor si te ponemos como centro señor y oramos juntos y leemos la palabra señor y podemos consultarte a ti en unidad señor podemos ver tu gloria en nuestras casas te pedimos que abra el entendimiento de los hogares y de las familias aún esas familias que no son de padre y de madre sino que son de abuelos que son de tíos que son de primo que son de hermano gloríficate en el nombre de cristo jesús trae sanidad liberación restauración padre santo en el nombre que es sobre todo nombre padre también te pedimos en el nombre poderoso de cristo jesús de una manera especial que los hijos puedan también aprender a honrar a sus padres a honrarlo a respetarlo pero también a sustentarlos a no abandonar a sus padres ni a sus madres sino estar a ir por ellos señor te pedimos que nos ayudes a las familias necesitamos de tu ayuda te pedimos que intervengas a favor nuestro para tu gloria y tu honra y edificación nuestra padre te necesitamos una vez más yo te lo digo las familias te necesitan señor necesitamos de tu presencia necesitamos de tu palabra necesitamos de tu gloria necesitamos de tu poder necesitamos de tu autoridad señor te lo pedimos en el nombre de cristo jesús y te damos gracias señor sabiendo que tú lo vas a hacer señor entendiendo que tú te glorificarás y harás cosas mayores señor de la que nosotros te hemos pedido señor aquella que realmente aún más necesitamos te damos gracias y te decimos esto en el nombre de cristo jesús amén amén y amén santo el nombre de dios seguimos orando y la próxima oración que vamos a tener en esta hermosa hora será por las naciones hay muchas cosas que están pasando en las naciones y necesitamos clamar por ellas en esta nación vemos muchas cosas políticas donde se están pasando leyes donde se están oprimiendo a los más débiles y los débiles lo defiende dios es el encargado de defender las viudas los huérfanos y los inmigrantes nos dice la palabra dios es y tenemos que pedirle al señor para que cambie los corazones de los que ponen las leyes y también nosotros peleamos las leyes que deben de ser a favor conforme a la palabra porque si no entonces la ira de dios es manifiesta sobre las naciones cuando los gobernantes se apartan de obedecer la palabra de dios vamos a pedir misericordia pero también pedir para que dios cambie los corazones de las naciones y los gobernantes porque estos están puestos por dios claro que sí para establecer el orden en las naciones pero también para que dios haga su obra a través de ellos y queremos que dios se glorifique en las naciones donde vivimos para vivir en paz como nos enseña la palabra oremos padre te damos gracias te bendecimos y te honramos una vez más te presentamos padre santo esta petición sobre las naciones los gobernantes señor las leyes que se postulan que se pasan padre santo por los congresos o en la manera en la cual se establecen leyes en las naciones te pedimos en el nombre de cristo jesús señor compasión misericordia padre por nuestro gobernante compadécete de la miseria padre ten 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 piedad de nosotros te pedimos que cambien los corazones que cambien las mentes que cambien la vida señor que cambien trastornen los planes de los hombres y sean sólo tus planes tu proyecto sobre las naciones sobre los gobernantes sabemos que ellos corren conforme a sus pasiones conforme a lo que yo piensa pero tú eres que lo has establecido y te pedimos como tú dador de los gobernantes señor y establecedor de las naciones señor que cambien los corazones de los gobernantes que establezca y cambia sus rumbos o señor para que ellos operen a favor de las comunidades a favor de las naciones te lo pedimos en el nombre de cristo jesús sólo tú puedes cambiarlo sólo tú puedes transformarlo sólo tú puedes quitar el señor señor la injusticia la mentira el engaño la opresión en contra los débiles en contra de las naciones que eligen los gobernantes pensando que van a ayudar pensando que van a sustentar pensando que van a ser buenos administradores padre santo de los gobiernos te pedimos compasión rey de gloria rey de reyes y señor de señores que te glorifique señor que hagas tu padre santo camino donde no lo hay y senda donde no lo hay si los gobernantes y las naciones se han apartado de ti señor aleluya bendito es el nombre de dios reina o tú sobre nosotros no queremos gobernante hombre queremos solamente que seas tú que nos gobierne queremos que seas tú que establezca tu autoridad tu poderes sobre nosotros queremos que sea tú que reine sobre nuestra vida señor te lo pedimos no queremos hombre que traiga regla de hombre queremos tus normas o señor si hay alguno que se ajustan a ti eso lo queremos pero lo que no se ajustan a ti padre santo quítalos señor y establece hombres y mujeres que sepan administrar con justicia con equidad señor los gobiernos las naciones señor te damos gracias y te pedimos a ti señor aquel que es el dueño de la tierra de su plenitud del mundo y todo lo que ella habita señor aquel que tiene poder dominio autoridad para quitar y nadie puede padre santo poner y poner y nadie puede quitar en el nombre de jesús queremos tu justicia queremos tu verdad queremos tu establecimiento señor queremos tu amor señor queremos de ti señor gloríficate padre santo te lo pedimos en el nombre de cristo jesús y te damos gracias señor gracias padre santo amén amén y amén amén seguimos estas oraciones preciosas que el señor nos ha dado orando sin cesar orando sin cesar en este momento vamos a pedir por aquellos que alguna vez conocieron del señor y se apartaron vamos a pedir misericordia para que el señor toque sus corazones ellos puedan volver a los caminos del señor oremos padre te damos gracias te pedimos padre por los hijos pródigos padre santo que han salido señor de tus brazos de tu redil señor te pedimos que donde quiera que ellos estén señor que allá padre tú abras su entendimiento señor así como hiciste con el hijo pródigo que él estaba comiendo a deseando la comida de los cerdos y en cierto momento abrió sus ojos y despertó y dijo pero en casa de mi padre en casa de aquel que yo me fui abandoné ahí hay comida para los trabajadores yo voy a ir como un empleado aunque sea para que él tenga misericordia de mí señor y abre el entendimiento como a este hombre señor y para que él pueda caer en sí y darse cuenta que su condición ahora presente es peor que la condición que tenía antes padre santo si se fue de la congregación de la iglesia de tus caminos por mentiras por engaño por manipulación sana sus heridas en el nombre de jesús padre pero te pedimos te suplicamos que lo convenzas que los envuelvas en tus lazos de amor y lo atraigas a tus brazos señor arranca toda ligadura que el enemigo ha puesto toda venda que el enemigo ha puesto padre santo cancelamos y reprendemos todo deseo carnal señor toda mentira satánica señor que lo ha apartado de ti por tanto tiempo en el nombre de jesús despiértale señor en esta hora dale vida soplo de vida señor dale hambre y sed de ti en esta hora en el nombre de cristo jesús que puedan entender que todo lo que en esta tierra podemos obtener se acaba padre pasa señor más su presencia más estar contigo más la salvación que tú provees es eterna señor y sus beneficios padre te pido que los convenza y lo traiga señor y que no lo permita que sufra más señor envuélvelo abrázalo bajo un manto de amor señor de gracia de misericordia señor te lo pedimos y te lo suplicamos en esta hora tú eres grande señor en misericordia y corto para la ira padre santo te lo pedimos señor porque si nosotros nos apartamos de ti nos gustaría que tú extendiera tu mano de amor señor y nos alcanzara y nos convenciera y nos enamorara señor y así como queremos lo bueno para nosotros queremos lo bueno por nuestros hermanos que en esta hora se han apartado que en cierto momento por alguna razón u otra se fueron de ti pero te pedimos que lo traigas a ti te damos gracias porque sabemos que ellos van a volver enamorados a ti señor como decía el profeta jeremia me sedujiste señor y fuiste tú más fuerte que yo aleluya mi alma te alaba mi alma te bendice señor conquístalo sedúcelo con tu amor en esta hora en el nombre de cristo jesús y conquístalo padre santo una vez más para vivir para ti para seguir consagrado para ti y caminar señor en tu perfecta dulce hermosa voluntad te doy gracias y te bendigo en el nombre de jesús amén amén y amén orando sin cesar guau qué hermosa tarde que el señor nos ha dado y hemos hecho varias oraciones pero nos quedan muchas oraciones y quiero pedir por los pastores y ministros porque el señor nos manda a orar por ellos y a y a no darle dolores de cabeza para que ellos puedan servir al señor con gozo entonces vamos a orar para que el señor cambie nuestro corazón para amarlos más y que los cubra y supla sus necesidades únete conmigo en esta hermosa oración padre te doy gracias bendigo tu nombre te honro te alabo y te ensalzo una vez más te presento otra oración delante de tu presencia gozosa señor alegre porque yo sé que tú escucha la oración de tus hijos en este momento te presento los pastores te presento los ministros de tu palabra señor los que trabajan en tu obra señor te pido una bendición de lo alto sobre ellos te pedimos cobertura especial sobre ellos que ningún arma forjada contra ello prospere padre te pedimos ángeles guerrero rodeando su salida su entrada a su casa sus matrimonios sus hijos sus ministerios en el nombre poderoso de cristo jesús padre te pedimos que tu favor sea sobre ellos padre que tus ideas frescas que tus estrategias padre santo sean manifestadas en ellos señor dale padre santo personas que los ayude obrero que los ayuden a trabajar en la obra señor ayudaros padre santo que se han sido heridos marcados maltratados ellos puedan ser sanados bajo tu presencia espíritu santo mira lo que están enfermo dale sanidad mira lo que están deshabilitados o señor dale habilidades en el nombre poderoso de cristo jesús padre santo mira lo que están cansados agobiados padre santo llévate el cansancio llévate la opresión en el nombre de cristo jesús mira lo que están pasando padre santo por fuertes pruebas te pedimos que en medio de la prueba tu gloria sea manifiesta tu mano padre santo esté ahí tu palabra esté proveyendo padre da sabiduría y discernimiento a lo que trabajan con los pastores para ayudarlo para levantarlo para fortalecerlo o señor para estar ahí con ellos y empujar el señor aleluya el trabajo la obra de dios que tú ha puesto en sus manos ponlo en gracias señor padre da entendimiento de tu palabra discernimiento de ellas señor refresca sus mentes padre santo para que ellos reciban palabra fresca conforme a los tiempos o señor padre en el nombre poderoso de cristo jesús si hay aguas estancadas en sus ministerios o señor ideas atrasadas argumentos que no son conforme a tu palabra te pido que lo lleves y lo limpias en esta hora en el nombre de cristo jesús que te lleves agua sucia señor y traiga agua fresca palabra fresca unción fresca economía padre nueva nuevos miembros padre santo y levantamiento padre santo de tu obra padre santo porque tú vienes por una iglesia tú vienes por los líderes tú vienes por un pueblo un cuerpo que es tuyo señor una iglesia santa sin arrugas señor que vive en santidad que honra tu nombre señor y que en el tiempo que tú vas a pedir de ellos cuenta ellos puedan darte cuenta señor fiel señor te doy gracias por los pastores lo bendigo señor bendigo sus casas o señor y permíteno a nosotros que somos miembros de congregaciones y que trabajamos con pastores señor señor a trabajar con ellos y ayudarlo y a bendecirlo en todo señor en lo que tú nos permita te damos gracias te honramos y te bendecimos en el nombre de jesús amén 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 mis hermanos y mis amigos ha pasado el tiempo tan rápido pero el señor nos ha permitido presentar varias oraciones delante de su presencia y estoy contenta estoy alegre porque yo sé que dios obrará a favor nuestro cuando clamamos el señor responde nuestras peticiones le doy gracias por estar en sintonía en su programación dios le ama aquí a través de su radio torrente debido 89.3 fm vamos a orar para concluir en victoria en victoria porque dios ya venció en la cruz del calvario y cada una de estas peticiones él nos la dará en su tiempo conforme a su grandezas en gloria en cristo jesús acompáñame a orar padre te damos gracias y te bendecimos gracias por los amigos los hermanos que estuvieron orando juntos con nosotros o señor también padre santo gracias por darnos el privilegio a través de tu espíritu santo de presentarte cada una de estas peticiones si alguna se quedó padre te la ponemos en tus manos tú que eres dueño de todo del oro de la plata el dueño de provisión señor provee cada una de nuestras necesidades físicas emocionales espirituales en el nombre de cristo jesús padre te doy gracias por esta tu programación gracias por este honor que me das permítenos que la próxima semana podamos transmitir bajo la guianza de tu espíritu santo padre santo y te pido por mis amigos y mis hermanos que donde quiera que vayan a donde quiera que esté que tu gracia que tu favor y tu misericordia sea sobre ello gracias padre santo en el nombre de jesús amén amén y amén hasta aquí fue su programación dios le ama fue con ustedes su amiga su hermana la pastora betania figueroa espero que se queden en sintonía y ore ore sin cesar es lo que la palabra nos enseña en esta hermosa tarde le amo mucho en el amor de cristo hasta la próxima adiós abenacate a en el amor y en el espíritu santo tu debes tocar en la flor del señor Gracias por ver el video.